de la ciudad de la ciudad de de la plata que tiene ya sus años y muchos trabajadores que en el día de ayer fueron recibidos con despidos y pedidos de renuncia estamos ya en comunicación con david barres y secretario gremial del sindicato de prensa bonaerense para charlar un poquito más de esta situación que se dio y cómo sigue no está esta lucha buenos días david cómo estás estelado delfina y gregorio te saludamos hola cómo están bien bueno contanos un poco qué pasó en el día de ayer no en el diario hoy lo que pasó en el diario hoy pongo en contexto el diario hoy es una empresa que funciona al margen de la legislación laboral desde hace ya mucho tiempo que tiene a todos sus trabajadores y trabajadoras sin registrar que venía adeudando el salario de junio y el aguinaldo y esa fue la razón por la cual los trabajadores y trabajadoras decidieron realizar un paro hasta tanto tuvieran certezas de cuándo le iban a pagar lo que le estaban debiendo la respuesta de la empresa a esa situación fue despedirlos despidió seis trabajadores y trabajadoras despidió por whatsapp o sea es una empresa que además funciona sin una redacción fija sin trabajo presencial todo es trabajo remoto y de forma absolutamente irregular o sea puede despedir por whatsapp porque justamente tiene a todo su personal sin registrar por lo tanto sin aporte jubilatorio sin salario bajo convenio sin los requisitos mínimos que tiene nuestra legislación laboral así que una vez que los compañeros nos comunicaron eso bueno redactamos el comunicado y hoy estamos presentando en el ministerio de trabajo un pedido de inspección a la empresa y asesorando a los compañeros para los reclamos legales que hay que hacer para que les paguen lo que les corresponde digamos fue un despido que desde ya si se manejan fuera de la ley imagínense que no pagaron ningún tipo de indemnización ni piensan ni piensan hacerlo es una empresa que además debe indemnizaciones ya a otros trabajadores que fueron despedidos este fundamentalmente los despidos masivos del 2018 que realizó esta empresa así que un poco este es el contexto de lo que tiene que ver con el diario hoy ¿Cómo puede ser que se haya mantenido así durante todo este tiempo? ¿En qué amparo el diario hoy pudo mantenerse tan afuera de la legislación laboral? Esto viene desde hace mucho tiempo el diario hoy en el año 2009 pasó toda su planta de trabajadores a monotributistas o sea eran trabajadores que estaban registrados y si bien la empresa ya tenía ya había tenido conflictos laborales a partir de ese año hizo una reforma que quedó totalmente al margen de la legislación laboral y tuvo la complicidad de los distintos gobiernos que cada vez que se pedía una inspección las inspecciones no se realizaban o sea incluso muchas inspecciones se les avisaba antes a la empresa y después tiene también la complicidad de lo que es la justicia laboral porque digamos todos los que son las presentaciones cuando hay despido para pedir indemnizaciones y demás son clarísimos que en general terminan en la nada son muy pocas las personas que han logrado cobrar alguna indemnización de este diario y digamos solo se logró en un momento después de una lucha muy fuerte de tres años que fue entre 2014 y 2017 se logró no solo se logró no solo reincorporar a trabajadores despedidos sino que el diario volviera a registrar a todos sus trabajadores que hubiera una elección de un delegado gremial fue una lucha muy fuerte que después en el año a principio del 2018 volvió todo para atrás la empresa realizó despidos masivos hubo un conflicto muy fuerte que derivó en la toma del diario en principio y después digamos en una serie de despidos que terminaron en un caso varios de los trabajadores terminaron armando una cooperativa que expulso noticias que lograron incluso rescatar algunas herramientas de trabajo de la empresa y la empresa cerró durante un año entre 2018 y 2019 y después volvió a reabrir con la misma mecánica de siempre y eso es lo que hoy estamos denunciando nosotros lo que le estamos pidiendo hoy a la provincia al ministerio de trabajo es que haya inspecciones en estos medios de comunicación en particular en este diario y en la radio la red 92 que tiene la misma situación y también que se cumpla una ley provincial que existe que existe ya desde hace muchos años pero que digamos hasta ahora ningún gobierno lo ha aplicado que es que a los medios que no cumplen con la legislación laboral no puedan acceder a la pauta publicitaria porque digamos estos medios también sobreviven porque tienen pauta publicitaria de distintos estamentos del estado a pesar de que no cumplen ningún tipo de legislación laboral y eso es un círculo vicioso que digamos los principales perjudicados somos los trabajadores de prensa y que en algún momento se cortara así que estamos impulsando esas medidas las que le estamos pidiendo a distintos sectores de la provincia David, volviendo a lo que sucedió ayer después de que se enteran de estos despidos y demás ¿cómo reaccionan los trabajadores en su conjunto del diario hoy? ¿y cómo articulan también? seguramente haya muchos agremiados al CIPREO en realidad lo que generan este tipo de cosas en general es miedo porque bueno, digamos la posibilidad de que te despidan y que te quedes absolutamente sin nada digamos es un riesgo grande el tema es que hoy varios de estos trabajadores ya tenían perdido por perdido estaban trabajando gratis básicamente por eso deciden tomar una medida de fuerza y por esa razón digamos la represalia que reciben era la que podían recibir en una empresa como esta hoy lo que estamos hablando con los compañeros y compañeras es hacer los reclamos legales que tienen que hacer para cobrar lo que le corresponde y nosotros empezar a corregir esta situación hacia adelante o sea quienes hoy siguen trabajando en el diario tienen que poder trabajar de forma registrada y con las mínimas garantías laborales nuestra realidad pasa por ahí no es el único medio de comunicación en el que estamos dando la pelea empezar a avanzar con el registro de trabajadores y bueno, estamos en un contexto además particularmente difícil por el ajuste generalizado que está habiendo a nivel general y eso impacta fuertemente en nuestros salarios y en las empresas que están fuera de convenio los salarios son todavía más bajos y con estos riesgos además las empresas incluso no abonan el salario y para peor después accionan con despidos ante el más mínimo reclamo nosotros sí lo que vemos es que en las empresas donde logramos tener orden que los compañeros y compañeras se afilian al sindicato que pueden hacer una elección de delegados se genera otra relación con la empresa otra relación de fuerzas que permite tener mayor estabilidad laboral lograr que haya un incremento de salarios y que no queden tan atrasados o sea, por fuera del convenio incluso y lograr que haya algún amparo cuando suceden este tipo de situaciones porque nos pasó hace un tiempito en agencia DIV que pidieron compañeros y logramos reincorporaciones porque había organización gremial en la empresa entonces para nosotros el punto importante también es ese es llamar a los compañeros y compañeras a organizarse y acercarse al sindicato para tener algún tipo de defensa para estas situaciones y después sí entendemos fundamental la intervención del Estado en regular a las empresas periodísticas En este sentido una de las cosas que se señalaba en el comunicado que salió desde el Ciprebo tiene que ver con bueno, recién mencionamos la cuestión de los salarios y de los montos estamos hablando de salarios que iban entre los 90 y los 120 mil pesos y ofertas laborales que también mencionaban de 60 mil pesos para cubrir a los periodistas despedidos en los últimos días ¿Cómo se anoticiaron de esto? ¿Y cómo se continúa? ¿Cómo se responde a semejante también violencia salarial en este caso? Sí, es tremenda esa situación porque nosotros ya de por sí tenemos salarios bajos en términos de convenio nos van quedando bajos con respecto a la inflación hemos tenido con la inflación del principio digamos de los fines del gobierno anterior y de principio de este gobierno nosotros estamos dando una pelea salarial a nivel nacional con la Federación la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa muy fuerte con las empresas periodísticas pero el problema es que los salarios de los compañeros y compañeras que trabajan fuera de convenio es infinitamente menor o sea digamos con estos salarios claramente todos los compañeros que trabajan en el diario hoy tienen otros trabajos porque es imposible vivir con eso pero las empresas además ejercitan una presión sobre los trabajadores y trabajadoras exigiendo un trabajo que por ese salario es imposible de hacer y mucho menos si además retrasa el pago del salario con estas cosas nosotros o sea lo que entendemos es que hay que dar hay que seguir dando una pelea muy fuerte por el registro de los trabajadores y no dejar de reclamar o sea no nos tenemos que acostumbrar a esta situación nuestro trabajo vale mucho más de eso que nos están pagando y es importante analizarse para poder pelear esta situación y nosotros alertamos esto de que ahora están saliendo a buscar trabajadores con salarios o sea pagando salarios todavía más bajos porque es importante no acceder a esa porque es una extorsión digamos el pago de ese tipo de salarios pero después nosotros también entendemos que hay una necesidad o sea terminan encontrando compañeros y compañeras que agarran esos laburos porque hay una necesidad también de de laburar es concreto nosotros lo que creemos que más allá de de vernos en esa situación de tener que laburar por ese salario lo importante es organizarse para pelear por mejores condiciones nosotros por sobre todas las cosas intentamos cuidar los puestos de trabajo es importante que existan pero es importante que existan digamos no terminamos de cortar nunca el hilo de la precarización laboral y es importante que nos podamos organizar para eso porque nuestro trabajo vale mucho más de esto que están pagando totalmente David entonces echa la presentación ante el Ministerio de Trabajo de la provincia la queda esperar que se responda a eso o alguna otra acción legal más se puede iniciar en principio lo que tiene que ver con el reclamo gremial es eso ahora necesitamos una respuesta del Ministerio estamos presentando ahora en un rato ese pedido de inspección y después también vamos a iniciar reclamos legales con algunos de los compañeros que ya están charlando con los abogados del sindicato para hacer los reclamos legales correspondientes en lo que tiene que ver con la indemnización que les corresponde y con los días trabajados que no fueron pagados por ahí está yendo ahora nuestra intervención bien gracias por el tiempo por la información y obviamente toda nuestra solidaridad con los compañeros despedidos gracias a ustedes siempre es muy importante la difusión que hacen de los conflictos que hay en el sector de prensa así que desde el sindicato un agradecimiento especial para ustedes un saludo grande pasaba por el aire de Radio Trinchera David Barresi secretario gremial del sindicato de prensa bonaerense periodista como los periodistas de El Diario Hoy que como decíamos en el día de ayer fueron despedidos seis de ellos luego de un reclamo salarial yo no sé si quedó claro lo que dijimos tratando de trabajadores que bajo convenio en realidad por fuera del convenio perdón por fuera de cualquier tipo de legislación laboral de una empresa periodística como esta estaban con salarios que rondan entre los 90 y los 120 mil pesos sin registro y ofertas de 60 mil pesos a trabajadores para que cubran a esos despidos que se dieron en el día de ayer totalmente por fuera de la legalidad a través de mensajes de WhatsApp una empresa que como nos graficaba David se manejó así históricamente con idas y vueltas cada vez incluso en peores condiciones pero de esta forma entonces el Ciprebo repudió los despidos la precarización laboral y presentó entonces estos pedidos de inspecciones para que se realicen efectivamente y también esto es muy importante sobre la importancia de que se les retire la pauta a aquellos que no cumplen con la legislación laboral así que veremos cómo continúa este conflicto esta situación salarial pero que además es laboral y que es política le mandamos obviamente un saludo a todos los compañeros del Ciprebo y a los compañeros despedidos del diario hoy que se han convertido